Música Únete a la evolución Pues somos ocho igual que en el Discord así que vamos bien Bueno pues ya hay que guardar silencio Si calmara la estática vato sería mejor silencio Lo siento vato sería silencio Dice ponte en la siguiente Simón bro Ya estás en el Discord Jair O sea ya te tenemos en el Discord Es que no me acuerdo ya quienes han entrado y quienes no al Discord Dice Simón Ok pues si quieres entrar en el Discord y ahí te agarras la clave Loco es en serio Vato en serio En serio mataron a todos Faltaba uno wey somos nueve en el Discord Pero creo que Cebolleta no está jugando Cebolleta no está jugando Cebolleta no está jugando Cebolleta no está jugando Es que me falta a mí No me falta saltar No me dejan No me dejan No me dejan Ya cuando no estaba Esperé Pero Cebolleta no está jugando ¿Y eso? Es un gran piso Que ni traza el juego No me dejan 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 Pero cuando está Mito pinche Estática no No sé si me están hablando No Bueno ¿Entraste al Amun o no? No Ahorita entra Uh un muerto Murió Loli ¿Quién fue? ¿Fue Admin? Fue Loli ¿Quién reportó? Admin ¿Dónde estaba? ¿Admin está en Discord? Es Cebolla ¿No? Yo lo vi demasiado sospechoso En electricidad ¿Qué era tan electricidad? Estaba en electricidad Yo estaba Aírmelo ¿Dónde estaba? Oigan por cierto Le avisaron a Craven Sí Dijo que no podía Ah ok 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 ¿Quién fue? Sí wey Te voy a decir El que fue Yo soy el impostor Yo fui Bueno lo bueno No lo vieron La verdad no tengo evidencia de nada Yo no vi nada Yo tampoco ¿Dónde estaba? Sí me iba a decir Yo no estaba posiblemente así Así Perdón Pero soy Mira Mira Me acusó De la planta eléctrica Y yo ni estaba ahí Que never estaba al lado mío Yo te vi Entonces ¿Quién fue el rojo? Que estoy ahí Ahora soy daltonico Le voy a dar skip No, no, no soy penequípero No soy rojo Soy negro Esquipen ¿Vergil? Eh, pero no lo encontró ¿Quién es Pergil? No sé No dijo Yo soy Bergil Ya no se me escucha ¿Quién es Bergil? No, bate Ya no se te escucha Ya va a hacer volumen Ok, ya Creo que porque acerqué mi teléfono Con el micro Bueno, ya déjalo así Ya puede, fuera silencio Mi amigo ¿Quién es Pergil? 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 ¿Qué pasó? Murieron en el par de lolis ¿Quién fue? Lilo Murieron en el par de lolis ¿Dónde lo encontraron? A ver, están escribiendo No vi nada Que ya lo había encontrado dos veces Me parece raro Por dos Yo también El vato encontró dos cuerpos y no dice nada Exacto, o sea, nada más los reportes Nada más los reporta, pero no dice dónde Ya dijo dónde Voy a seguir a Vic Perdónenme por lo que hice Pero sí es Kiki Sí, pues no vi nada No es mi culpa No sabe ni dónde estaba el cuerpo No sabe ni dónde estaba el cuerpo Pero saben qué Lo bueno Es en serio O sea, dijo Es impostor y un metro Me aventaron Mira, ves A eso me refiero No había evidencia Y me aventaron Él dijo que era tú Que te fuiste Y ya, por eso soy yo A la siguiente voy a decir Es fulano Yo también le digo que es él Y no me creen Acabé yo, güey A ver, creo Creo Listo, ya acabé mi tarea Ya, pues Voy a poner así el mapa, gente Para cuando sea alguien Ay, qué chico Lo bueno Que estoy feliz Que no venimos El admite salido de la nave Para ayudarlo Para cuando esté con alguien Tratar de cerrarlo No te encuentro No te encuentro ¿Dónde estás? Estoy técnicamente en la nave Bien, escuche Nada más voy a decir una cosa Ya no tengo tarea Ah, ya te vi No, la verdad ya juego No, no es sabotear para ayudarlo Vamos a encontrar a alguien Ok, ok, ya Ok, vamos a seguir Vamos a seguir Sí, güey Espantados más Hagan bichones Ya les decimos Ya acabé yo Cállense, güey, el chile Silencio Es que estamos bandasmas Es que Mira, nosotros estamos hablando Somos tu conciencia La que está escuchando Are you gonna fuck? ¿Qué? Mira el COVID-19 Un amigo Este funado Así es, vato me funado Dice YIF Ya, sospecho de aquí Y de COVID Porque el ahí no es Lo voy a estar trabajando No soy ¿Quién es el que está con nosotros, Dacian? Era aquí Eh, no, es COVID, güey Es COVID Pero los que están muertos Ya no digan nada Pues ya Ten en cuenta Se murió Éramos cinco, ¿no? Se murió Se murió uno Y nosotros estamos juntos Es COVID, güey ¿Con quién estabas? Ah, con ustedes Yo, vato Sí, por eso murió uno Porque éramos cinco Creo que murió un mafia morado Sí, era un mafia morado Oye, pero estoy viendo Nosotros estamos juntos Albranes de la... ¿Les digo algo? ¿Les digo algo? Gracias, güey Gracias Andaron Ya ven Y ya era obvio Porque nosotros tres Estuvimos juntos Todo el rato Vamos a darle Dale Dale Y ya era Y ya era ¿Sí? Mira Además Empez -"¿Quéímăng? ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 que estaba yo estaba mafia no cebolleta y alguien más el último no sé quién era pero se estaban bajando y subiendo los botones ya puedo hablar bueno yo no estaba ahí porque yo estaba tirando de la basura yo no sé por qué pero me dice que es vicar es en serio wey yo no vi nada qué raro que lo diga así no sí sí de hecho o sea porque quedan dos impostores y se andan defendiendo ellos dos y siempre están juntos tengo la misión de botar la basura de abajo del todo digo porque casualmente 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 que se voy a siempre andan la chinga bueno regresando a la discusión fíjense kev y cebolleta siempre se andan defendiendo y casualmente el uno y el otro siempre se ven haciendo las misiones nada más ellos dos porque es lo único que conozco no crees pero miren escuchen escuchen todos mira yo me arriesgo para sacar a cebolleta no es que como dice como dice yair bato como dice yair no hay que sacar por sacar porque si no es cebolleta y no eres tú vamos a perder a mí automáticamente mira tiene basura te va a demostrar que es el esquipen yo esquipe un impostor diría eso pero bueno ya está diciendo que es impostor me voy a quitar el nombre wey no me está pasando rosca dice ángel gonzález hola guapos el consejo de vicar el consejo de vicar el consejo de vicar eh cebolleta vente conmigo todo el rato ah ya bésalo wey vengan véanlo de la basura lo único que tienes de lolly es apuesto a tu nombre ya échaselo wey ya viste bien ya mejor dense un beso pinche de sarro wey mira hasta acá se escucha jajaja 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 la sabolleta jajaja 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 fantasma hagan tu trabajo antes de que mula vosotros jajaja jajaja de una vez les digo una cosa, ya acabé mis tareas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué por si no es muerto? A ver, escúcheme primero, escúcheme primero, acabo de ver Impostor matar al Doctorcito Yo te digo que es Impostor porque son los únicos que no hemos visto No, es Mafia Yo he grabado su administración de video y Loli y Mafia Morada estaban ahí Es Mafia Los únicos que no estaban, era Impostor y Lilo Yo hice mi tarea de la tarjeta y vi a Impostor matarlo Ya, es Mafia vato, porque se iba a ir, se iba a ir, apenas reportaban y me empezó a echar la culpa Yo me esperé a ver qué decían No, no, porque cabé Y si llegué y me topeó un impostor, a la Vicar, ¿qué onda Romo Marcos? Pase a la cafetería y estaba Vicar ahí y entonces yo me fui para la, ¿cómo se llama? Almacén y estaba tú, estaba Loli, estaba Mafia y estaba Cebolleta Y creo que Canemé estaba ahí Digo, es Mafia wey José Guillermo gracias por tu lágrima hermano Yo hice la misión de la basura Es Mafia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Es de imposible Es del azul Los doctores locos Somos los científicos locos